Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Psychonauts, estamos jugando a Psychonauts y si veis hay precios y rebajas de Steam y cosas en el chat, es que estábamos hablando hace un momento antes de empezar a grabar, que Psychonauts ahora mismo está en las rebajas de Steam al 75% por 2,50€. Dólares y el resto de precios, la verdad es que no me he fijado, no he tenido forma de mirarlo, pero justo esto buscando el otro día estaba a 2,50€, o sea que si alguien quiere comprar el juego ahora está súper barato y si a mejor lo veis en las rebajas diarias o en las rebajas flash más barato todavía, pues más barato lo pillaréis, pero para esta 2,50€ es un muy buen precio, así que si queréis pillarlo, pillarlo y yo voy a continuar en lugar de seguir hablando aquí de cosas. Vale, el último día salí de la playa y descubrí que el monstruo de la playa no era nada más que un monstruo imaginario, así que seguimos sin poder tirarnos, pero imagino que el trauma eso lo resolveremos en algún momento. Y aprendí a hacer esto. Pensaba que le había dado el botón que no era, pero si le he dado bien. Súper guay. Tenemos una pelota imaginaria, lo cual es bueno. Si fuera una pelota de verdad sería mejor y el chiquillo probablemente sea más feliz, pero por ahora con la pelota imaginaria le vale. Hablamos con la chiquilla esta, no recuerdo nunca como se llama, ni probablemente lo llegue a recordar nunca, pero es esta que sale. Es la única chiquilla que sale, en la que la cámara le enfoca conscientemente. Dice que es raro que los críos han dejado todas las cosas aquí fuera. Se pregunta qué habrá pasado con ellos. Y ahora que los veo, no veo a nadie. Y una cosa más. ¿Cómo se hacían? Esto es. Guay. Y ahora con triángulo. Estupendo. Voy a comprobar la duda que tenía si respawnearon o no las cosas. Espero que sí. Oh, respawnean definitivamente. Estaba por aquí. Por aquí había. Quiero recordar que era por aquí. Puede ser que me esté inventando. Enterrado. Por dios. Esto, vale. Os voy a hacer una promesa aquí ahora mismo y la voy a cumplir. Después de hoy, después de esta vez, no voy a volver a hacer esto dentro del live stream. Es ridículo. Voy a encontrar estos. Voy a encontrar las piezas de pasta que hay enterradas aquí, en este sitio, porque han insultado a mi familia, pero ya no lo volví a volver a hacer en el live stream. Farmearé fuera de cámara, lo dije el otro día, pero esta vez va en serio venir aquí. Ah, me duele la mano. Bueno, ¿qué cojones está pasando? El otro día estaban por aquí, ¿no? No lo puedo creer. Cerca de la pasarela. ¿Qué pasarela? ¿Qué? ¿Por aquí arriba? No, donde más suena es más atrás. Mira. Aquí. Más aquí abajo. Estos no los había encontrado yo nunca. Vale. Dice que compremos lo del cobweb duster, que es muy bonito y eso nos está spameando, pero ahí abajo no estaba la otra vez. Supongo que serían otras distintas y me he confundido. Y me acabo de quitarlo. Me he cambiado... No, no, no me he cambiado los poderes. Vale. Tú, fuera. No quiero saber nada más de ti. Y voy a ver si puedo comprar lo del cobweb duster este, porque es una duda que... Es una cosa que creo que va a ser obligatoria en algún momento. Así que se hablaba con esto. Algo nuevo, nada de nada. 800. Vale. Espera un momento, porque no veo el chat. Se va a callar, se va a poner paso al juego un momento, pero es que le he cagado en una cosa. Ya está. Mientras no estaba en el juego, que no estaba... Esto se ha parado. Vale, vamos a ver. Necesito 800. Sí, ya me he dado cuenta. Su puta madre. El Live Steam no lo puedo poner a 720. No tengo esa opción ahora mismo. Para tener esa opción tienes que... Tener, no sé cuánto... Cierto número, que no recuerdo cuál es. Para poder poner distintas calidades y ahora mismo no tengo la opción. Así que tiro a lo más alto que pueda. Por eso lo subo luego en YouTube, porque no todo el mundo lo va a poder ver a 1080. En YouTube ya se te van a seguir las opciones. Saldrá unos cuantos días más tarde, pero porque... Solamente puedo subirlos cuando puedo. La pedatinación me va a dar un nuevo poder, pero tampoco tengo. Y esto me va a cambiar el color, pero tampoco vale pana. Y los caramelos... Los caramelos... A ver. Ya, te vas a callar, ya, ya, ya. No se va a callar. Vale. Los caramelos... Me están diciendo por el chat, cosa que no sabía, que si te vas a morir, son como un hada del Zelda. Te reiven. Así que voy a comprar uno. Con el botón de comprar, no con el otro. Súper bien. Ya digo, voy a farmear fuera de cámara. Así que esto no os preocupéis. Luego compraré todo. Mientras tanto, espamear. dale, 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 dale llame a la gilete con gregas ya , ya , ya quiero parar, gracias, menos mal ufff que miedo vale eh.... no he dado cuenta nunca de las sillas Aquí puestas arriba, pero bueno No puedo comprar Gran cosa, he comprado más Ojos de esos para comprar algo Vamos a ver A la televisión, ah sí, es verdad Estaba en la televisión la chiquilla Y el, no, el sin cabeza O sea, le han robado el cerebro a Doggen, creo que se llamaba, un momento La bola me va a abrir Muchas nuevas posibilidades de parkour Que no había visto hasta ahora O sea Esto me va a ser útil Para hacer mucho, hola Anda, son unos objetos de coleccionista Que en el capítulo anterior Y por capítulo anterior, quiero decir, los seis anteriores No encontré ninguna Esto me va a llevar a sitios Y veré cosas Eso me gusta Ah, sobre todo ahí, encima el tronco Pero antes, he saltado como el culo Así que, pero antes nada, voy directamente aquí Ajá, ajá, ahora puedo alcanzarte Ahora voy a tener que estar atento Porque voy a poder llegar a nuevos sitios Que antes no podía llegar Uh, el coche rebota Y creo que eso es todo por aquí Vale, a la televisión ¿Alguien me recuerda dónde demonios está la televisión? Pero bueno, al doggen le robaron el cerebro Por lo visto Y estaba ahí super zombie Probablemente haya sido de Telecinco No lo descarto Así televisión Voy a ver la televisión Así Un poco como Eso, bueno Sin cabeza Así que no No tenía Cabeza Y ahora Los que están tocando Siguen aquí Pero aquí hay gente Que parece que los han secuestrado O algo Que han dejado lo suyo Dios, sigue durmiendo El El profesor este El primero de todos El militar Que es el que mejor me cae por ahora Vámonos Ah, en la tienda está la televisión Ups Tuturú Vamos a volver Luego pruebo a quemar las ardillas Pues es una cosa No se me había ocurrido Luego lo pruebo Uh Mira, es que puedo hacer Eso no quería yo bajar Es que la cuesta Me lo he hecho Ahí luego voy a tener que poder subirme a los tejados Y a las cosas Eso me gusta Televisión 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 Aquí arriba no estaría Ajá Adiós La traducción con lo mismo Tv Tv Hacky-sac Tv Hacky-sac Tv 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 ¡Vale! Bueno, a ver, me voy a salir porque va a seguir spameando. Os voy a intentar hablar con Dogen. Vale, a ver, ese tío va a seguir hablando de lo suyo, así que me voy a alejar lo más posible porque... ¡Dios, callaos ya! Vale, les han robado el cerebro a varios de ellos, por lo visto, pero a uno de ellos no, el otro estaba ahí tan tranquilo, estaba aprovechándose de que no tenían cerebro. Dice, ahora he convencido a esta de que salga conmigo y... y escucha mis historias cuando hablo porque es un poco pesado. A ver, quiero subirme... ¡Ah! Lo acabaré consiguiendo algún día. Ese tejado no... No podrá escapar de mí mucho más tiempo. Vamos a ver, a ver, espera. ¡Bola! ¡Ah! Necesito carrerilla. Dios santo, esto bota más de lo que... Bueno, no sé cómo mierda se hace. Vamos... No sé a dónde voy, la verdad. Supongo que tendré que ir a la zona del campeonato para hablar con la chiquilla, pero voy a seguir resumiendo. El... El este... El... ¡Uh! Madre mía, puedo llegar a muchos sitios. Les han robado el cerebro y el otro estaba ya aprovechándose de la hostia. Y bueno, les han robado el cerebro a varios, básicamente. Y ha dicho que les eches un ojo... Al otro... ¡Ah! Ahí está la otra. A ti te está buscando, como te llames. Ah, creo que subiré por aquí tranquilamente. O me quedaré a punto. Una de dos. ¡Hola! Espera. ¡Buenas! También puede haber subido escalando por ahí tranquilamente, pero prefiero usar la ruta más lenta. No puedo hacerlo bien, pero algo... Algo que viene de esos discos me recuerda a mi sueño. ¿Eh? Si son los ronquidos del otro. Vale, vamos a ver. Eh... ¿Ha habido lag? Bueno. Imagino que tendré que ver... ¿Qué coño le pasa? Pero porque está durmiendo. Seguro que me puedo meter en su pesadilla o en su sueño o algo. Pero conociéndola será otro sueño militar de la hostia. ¡Ah! La cuesta ligera no me deja subir. Vale, andando. Dios, no comprendo ir andando ahora a los sitios. Es que he ganado nada más que dos o tres poderes. Eh... ¿Sigues dormido en el micrófono desde hace no sé cuánto tiempo? Madre mía. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? Sir, tenemos que tener un equipo de equipos en el área. ¡Sat! ¡Soy encontré un UPE! ¿Un UPE? Sí. Un unregistered paranormal entity. Possibly aquático en la naturaleza. ¿Qué es lo que es un UPE, hijo? Solo no sé cómo lo sabes. De hecho, de hecho, de hecho, 424. ¿Suscríbete a la sasha-9? ¿Suscríbete a la clairvoyante grizzly bear? ¡Ah! ¡Cómicos de cómic! Esta cosa era real y enorme y... Y... Y se olvida todo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a tus historias de pesca para la casa, chico! ¡Sí! ¡Dismitado! Por lo menos está despierto ya. ¡Vale! Le ha despertó y le ha contado una trola de la hostia. Dice que ha encontrado una... En cuanto se calle... Vamos a hacer el truco de ponerlo en pausa porque si no esto no va a querer dejarme hablar. Es una lástima. Que no quiero tapar yo a las voces pero tampoco que las voces me tapen a mí. Pero no hay forma de decírselo al juego. Le has contado una trola de la hostia al profesor. Que has visto un... ¿Cómo ha dicho? Una criatura psíquica no identificada o algo así. Una especie de ovni en plan... En plan a lo psíquico. Y... Bueno, no se lo ha creído. Pero por lo menos le has despertado, vamos. Le has alertado y ya está. Y ha dicho que como sabes que es una criatura... Es un UPE. Una criatura psíquica no identificada. Vamos a llamarlo así por... Falta de una traducción mejor, ¿vale? Pero ahora se ha callado ya. Ahora supongo que tendré que volver a hablar con la chiquilla. Se ha vuelto a dormir. Pues no se ha despertado. Se ha vuelto a dormir inmediatamente. No tiene nada que hacer, de verdad. ¿No puede torturar a algún chiquillo o algo mientras tanto? Supongo que tenemos que hacer que se aleje de la radio. Escucha, privado. Estoy en un punto muy crítico de mi lección, Bland. Hemos casi todo colocado juntos. No puedo ser llevada a la misión ahora mismo. ¿Entendiste? Sí, señor. Projé de que te vayaré cuando estoy listo para realmente unlockar el potencial de tu cerebro. Bueno, y la última vez. Otra vez, lo mismo. No le ha contado exactamente lo mismo. Dice que no te puedes creer lo que he estado haciendo. Dice, bueno, ahora mismo estoy en una misión muy urgente. No puedes interrumpirme. Luego, cuando tenga tiempo... Uh, perdón. Ya te entrenaré. Desbloquearé el poder de tu mente y no sé qué. Pero voy a seguir spameándole. Hey, coach. ¿Me enseñarás telekinesis? Te dije, privado. Tengo mucho esquema que hacer aquí. ¡Estás desmbrado! Hey, coach. ¿Qué rank tengo que tener antes de aprender claravoyencia? No me va a decir nada. ¡Estás desmbrado! ¿Mejor tengo que tardar menos de cierto tiempo en volver? ¿Es posible que sea...? ¿Mejor tarda cierto tiempo en dormir si tengo que volver antes? Es una posibilidad. Solo si esto saltara. Oh, pequeños bonitos. O no. ¿Qué estás escuchando? No. ¡Eso fue mi truco! A ver. Un momento. ¿Al laboratorio? Tengo que volver a meterme en el seco... Tengo que meterme en su mente mientras está durmiendo. ¿Es probable? Oh, Dios. Vale. No es una cosa que había pillado. Pero es lo más probable que haya que hacer. Y si no, pues me lo estaría inventando sobre la marcha. Pero... Dejarme seguir esta línea de pensamiento. ¿Vale? Intentar... Si la gente que ya sepa lo que hay que hacer... Intentar dejar que me pierda absolutamente y me vaya al sitio totalmente contrario a lo que hay que ir antes de estarme... Antes de decir que... ¿Qué es lo que hay que hacer? Para que... Te haga un poco más de... Me gustaría descubrirlo yo. O pretender que... Que he tenido algo que ver en el descubrimiento. Eh... Tenía que ir a... El... Esto. Creo que era aquí.